Aprovechando el centenario de la Revolución Rusa, varios tours enseñan a los turistas los hitos de la historia y el nacimiento de la Unión Soviética. Con celebraciones y reproducciones de los acontecimientos, Rusia conmemora la toma del poder de Lenin y los bolcheviques el 7 de noviembre de 1917. Hoy, extranjeros de todo el mundo recorren San Petersburgo para conocer mejor el pasado revolucionario ruso. Algunos, como los visitantes chinos, revisan también momentos históricos que explican el curso de su propio país. El buque Aurora, un hito de la revolución, es una de las paradas de la llamada Ruta Roja. La historia ha sido muy importante para nosotros desde la infancia y la historia de Rusia también. Hemos oído la historia de la Aurora muchas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de ver el crucero en directo. Nikolai Simakov habla mandarín y es el guía de este grupo. Quiere que se sepa la verdadera historia de su país. Muy a menudo, los turistas tienen un conocimiento muy humilde y superficial de Rusia y la revolución. Por ejemplo, la mayoría de chinos no distinguen entre la revolución de febrero y la de octubre, o creen que Lenin mató a Nikolás II. Hay muchos mitos sobre la revolución, lo que muestra que mucha gente no sabe lo que pasó en Rusia en 1917, cuenta. Estos tours, que muestran la importancia que tuvo Lenin para San Petersburgo, una vez llamada Petrogrado, fueron muy populares durante la época soviética, pero perdieron interés en los años 90 tras el derrumbe del bloque. El fundador de las nuevas rutas asegura que en la actualidad el enfoque de las visitas es más balanceado que en ese momento. No damos una sola opinión, tratamos de mostrar lo que fueron esos acontecimientos desde distintos puntos de vista, punta. La ruta también incluye una visita al Instituto Smolny, donde Lenin vivió y trabajó entre 1917 y 1918, o el Museo de Historia Política de San Petersburgo, donde este año se puede ver una exposición dedicada por completo a la revolución rusa. Alba Tovella, Associated Press.